Futurista, curioso, llamativo, van a ver ahora la última incorporación e el último fichaje de la Guardia Civil para luchar contra el crimen organizado. Eva Conde Corbal. A simple vista parece un ave rapaz, pero esto es en realidad un dron. La Guardia Civil ha encargado a esta empresa gallega la fabricación de dos pájaros espía para luchar contra el crimen organizado. Las aeronaves tendrán dos metros de envergadura, una hora de autonomía de vuelo y una velocidad de crucero de 90 km hora. Estarán equipadas además con dos cámaras con vista de halcón que permitirán identificar matrículas y reconocer personas a 680 metros de distancia. La UCO dispondrá de estos dos drones biomiméticos dentro de seis meses.